Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, ha perdido América la final del fútbol femenino y lo que nos quedaba como ilusión al Valle del Cauca para conseguir el agosto de semestre se dingyó. Ha sido campeón el cuadro independiente Santa Fe, un muy buen equipo. Y yo no voy a romantizar derrotas. América perdió porque en Bogotá, con dos errores, el marcador se le vino muy largo porque el cuadro escarlata, a pesar de la entrega en el estadio olímpico Pascual Guerrero, que fue durante los noventa y pico de minutos, no pudo con el cuadro cardenal, que tiene una paternidad sobre América de Cali. Pero, aquí hay que analizar varios puntos. Primero que todo, sin romantizar derrotas, porque campeón es uno o uno y nada, adelante chao. Sí quiero destacar la entrega del equipo femenino de la América de Cali. Una entrega absoluta, de pronto equivocada por momentos, unido al desespero de no encontrarle descuento para poder acercarse al resultado. Pero es un equipo que tiene que seguir trabajando constantemente. Y ojo, que el equipo por momento se desconfiguró durante el proceso de esta liga, de este torneo. Entraron en choque, expulsión, reacción, braviaron, las tocaban y automáticamente. Y ese fue un detalle que desconcentró a la América de Cali. No pueden caer en eso. A corregir ahora que se viene la Copa Libertadores. No caer en provocación. No perder la humildad como plantel. No perder la colectividad. No perder la unión. No verse un equipo chocador. Y sí quiero decirles algo a los amigos de la televisión con todo respeto. Escuché la transmisión de Wynn y la fuerza que hicieron para que Santa Fe quedara campeón. Fue una cosa terrible. 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 Desde el minuto 70. ¡Celebra Bogotá! ¡Celebra Bogotá! Desde el minuto 70. Eso es mucho en el fútbol. Y me encanta que haya mujeres comentando fútbol. Para ellas es fascinante. Pero que no se les peguen los bichos de nosotros los hombres que a veces somos, no perdemos la línea, no, no llevamos la línea, nos desequilibramos y nos acomodamos. Lo que ellas también, en este proceso del crecimiento del periodismo femenino, que tampoco vayan a perder la línea y a caer en los hábitos incómodos y vicios que tenemos ya en el periodismo masculino. Buen campeón de Santa Fe. Tuve una maternidad sobre la América. Muy bien. La gente en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de América se queda con su paso a Copa Libertadores. No ha podido con Santa Fe. Y hoy creo que las maneras no fueron las adecuadas porque el desespero las llevó al pelotazo y el pelotazo al final no logró nada. Aunque la arquera de Santa Fe fue una de las figuras del partido. Feliz noche para todos. No podía irme sin hacer este comentario y lógicamente decirle a las chicas del cuadro América de Cali que para adelante. No. Esto simplemente es una pérdida. Para adelante. Conviene Copa Libertadores y a concentrarse en Copa Libertadores. No se diga nada más. Si quieres que tu logo aparezca aquí, tenemos una compañía de marketing que no solamente pone tu logo, sino que te hace publicidad, pero además los videos de tu marca te maneja las redes sociales. En fin, somos una empresa completa de marketing. Escríbeme. Un abrazo para todos. ¡Ah! Y también un abrazo gigante para los amigos de Zona Libre de Humo del fútbol femenino. ¡Rating absoluto!